Hola a todos, bienvenidos a mi canal, no se espanten si me ven con la misma ropa pero estoy grabando esta serie de productos terminados porque tengo demasiadas cosas aquí o sea, si no grabo este video en partes, ustedes no van a ver este video porque va a ser como de 3 horas así que vamos poco a poco y no se estresen porque tengo la misma ropa y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la edición de maquillaje tengo bastantes productos de maquillaje que logré terminar en los últimos meses y para iniciar tengo este paquetito que ven aquí estos eran unos Wonder Wedges, son unas esponjitas estilo cuña venían 32, las compré en el Super 99 y en lo personal no son de mis favoritas, aunque no eran malas pero era como una textura extraña que me gustan más las de cala si se van a comprar ese tipo de esponjitas, vean por las de cala estas no son mis favoritas, aunque no sé por qué en mi casa apareció otro paquete de estos tengo el Porefessional de Benefit este es un primer que minimiza los poros y es buenísimo a todo mundo le fascina y pues tiene como un color piel, realmente no tiene nada no sé por qué insisto en apretarlo pero me gusta mucho porque es libre de aceites es muy ligero, no hace que tu piel te salgan brillos es traslúcido y realmente hace que tus poros no se vean no sé qué tiene esto, es brujería en un empaque de ahí tengo otro primer, este es el de Make Up For Ever este es el Step 1 Skin Equalizer la base matificante y Dios mío casi lloro el día que esto se acabó porque no hay nada que te matifique más la piel que esto que ven aquí es simplemente perfecto viene en este tubo que es súper higiénico y esto hace que tu base te dure todo el día o sea, no te sale ni un brillo no hay nada que se compare en el nivel de matificación que te da este producto si no lo han probado, se los recomiendo es mi Holy Grail que ahorita mismo tengo el hidratante de este porque dije que quería probar otras cosas pero de todas maneras es excelente otro primer es este que ven aquí este es el de ELF este es el Hydrating Under Eye Primer este es un primer para el área de la ojera tiene 1500 años de estar dando vueltas por ahí y lo utilicé hasta la última bota ¿funcionaba? sí, sí funcionaba pero realmente pienso que si utilizas una crema de contorno de ojos no necesitas este producto porque básicamente es lo mismo también tengo este que es el Pro Conceal de LA Girl este, el mío era en el tono natural y déjenme decirles algo es un buen corrector es súper económico pero tampoco es el clon del Pro Longwear de MAC sinceramente yo siento que esto no se parece en nada al de MAC mucha gente decía que eran exactos que eran lo mismo y yo me pregunto si esas personas han probado el Pro Longwear de MAC porque para mí no son similares este producto se me mete en los pliegues el de MAC no me hace eso y aunque sí funciona porque no les voy a decir que es malo sí funciona a mí me gusta funciona y todo pero no me parece que es como el de MAC es lo único que quería decirles yo sí lo volvería a comprar quizás no estoy segura no es que está malo o sea, sí funciona pero no es de mis favoritos además que este tipo de empaque con este tipo de brochita yo lo aborrezco no me gusta para nada tengo este lapicito que ven aquí este es de Urban Decay este es el Black Velvet y simplemente lo boté porque por alguna extraña razón esto como que se secó y no pinta nada en su tiempo me gustó fue bueno pero no sé por qué se secó miren miren esto no pinta absolutamente nada y era un buen lápiz pero ya pasó a mejor vida tengo este producto que ven aquí este es un delineador en gel de MAC no tiene nada aunque se vea negro este es el Black Track y este es uno de mis delineadores en gel favoritos les puedo decir que esto aguanta el clima de Panamá es muy negro es muy bueno y es de mis favoritos de los productos de MAC si están buscando un producto de MAC que les guste este delineador en gel es excelente esta máscara que ven aquí esta es la The Colossal Volume Express Smokey Eyes y me gustaba mucho para diario me gustaba como el efecto que es súper naturalito separaba las pestañas pero en verdad es buena no es nada así como efecto pestaña falsa sino como algo para el diario me gustaba de ahí tengo estas que ven aquí esta es la Make Up Forever Smokey Extravagant es una máscara que tiene un cepillo que es enorme miren el tamaño de ese cepillo a mí en lo personal no me gustó la fórmula ni me gustó el cepillo el cepillo es demasiado gigante comparado con mi ojo miren eso yo sentía que yo no tenía ningún tipo de control con este cepillo la máscara ha sido para todos lados y no me gustó una máscara que sí me gustó es esta de Bobby Brown esta es la Smokey Eye Mascara y sé que esta es como la favorita de todo el mundo de Bobby Brown tiene un cepillo normalito de estos así básicos y esta se secó pero esta máscara estaba increíble me la volvería a comprar y estaba muy buena me gustaba como dejaba las pestañas con mucho volumen y muy separadas tengo otra máscara por aquí esta es la Revlon Lash Potion esta edición yo creo que ya ni siquiera la hacen esto es algo ya bien viejo yo sé que ellos cambiaron todo el diseño de sus máscaras hace poco y esta máscara no me gustaba no, siento que no hacía nada en mis ojos tiene un cepillo normal pero yo siento que esto no daba ningún efecto en mis ojos esto supuestamente hacía que ayudaba a que te crecieran las pestañas y yo nunca vi que me creciera nada y realmente la deseché porque no me gusta y esta otra máscara que ven aquí es la de Flormar la Wild Eyes Mascara y la usé tanto, tanto, tanto porque me gustaba tanto que se secó esto no tiene nada y me gustó mucho el cepillo realmente es un cepillo como redondo me recuerda una de Givenchy que les comenté esta está alrededor de los 15 dólares y es muy buena máscara simplemente murió porque la usaba demasiado tengo dos pestañas vacías de creme estas son las Wispies y son mis favoritas son las mejores se ven bellas son largas pero a la vez son bastante naturales y se las recomiendo las venden burbujas me encantan estas pestañas falsas con las pestañas falsas tengo esta goma de Revlon esta es la Lash Precision y esta lastimosamente no se vende en Panamá viene con un tipo así como de cepillito como una brochita que es mucho más fácil para aplicar la goma y esto duraba un montón te duraba súper bien me encantó este producto ojalá lo vendieran aquí aunque yo lo compré online y sí lo volveré a comprar al segundo tengo una serie de labiales que básicamente los estoy desechando porque ya son muy viejos y huelen mal o se ven raros tengo estos dos que ven aquí estos son unos lip lacquers son unos labiales líquidos de la marca Rimmel de la línea Show Off esta línea nunca llegó a Panamá yo esto lo compré en un viaje uno era el tono Celestial y este era el tono Luna eran como una especie de gloss pero en verdad no eran gloss huelen horrible y realmente funcionan muy bien eran como labiales líquidos y me gustaban mucho pero en algún momento se quedaron en el fondo de alguna gaveta y me olvidé que existían y se dañaron y eso es triste ojalá traigan las otras versiones de labiales que está sacando Rimmel de los labiales mate sería excelente porque todo el mundo dice que son lo máximo tengo este gloss aquí este es el NYX Butter Gloss este es en el tono Creme Brulee y no sé si se aprecia pero aquí en el medio cambió de color por completo se ve como beige y esto era como un nude así que no me atrevo a utilizarlo y huele súper feo así que lo dejaré partir chao gloss de NYX este último producto era un tinte que me fascinaba este es de Yves Saint Laurent este era Rouge Per Couture o algo así era en un tono magenta un rosadito y aunque sí me gustaba mucho realmente siento que como que la textura no era mi súper favorita de todas maneras sí funcionaba bien te duraba bastante los labios pero como no era mi favorito dejé de utilizarlo y también se dañó ahora tiene como unos grumos que no estaban ahí antes así que es hora de decirle adiós tengo este bálsamo de Pixi este era un bálsamo que tú te lo ponías en tus labios y entraba en contacto con el pH de tu cuerpo y se ponía como rosita era muy lindo olía muy lindo sabía muy lindo y todo era lindo sobre él me encantaba y se ponía de este tipo de rosita que es como un rosita que se llamaba Unique Pink no sé si lo ven ahí también de maquillaje tengo esta es una muestrita de MAC esta es la Skin Base que es como un primer de la línea de MAC funcionaba súper bien me gustaba estaba dentro de la zona segura de los primers no te hacía ni grasa ni hacía que tu piel se sintiera tirante funcionaba muy bien la verdad es que nunca lo había probado y no me decepcionó tengo esto que ven aquí esta es la esponja de Real Techniques ni siquiera está lavada está muy cochina pero ya la tenía demasiado vieja así que le diré adiós funciona bien y ahora me contaron que la venden en las arrochas así que si la quieren corran a comprarla que es una excelente opción a la Beauty Blender aunque también hay otras que me gustan más como la de Cotools que también se consigue ahorita mismo así que la pueden conseguir en la arrocha tengo un empaque vacío de Beauty Blender asumo que la Beauty Blender que estaba aquí la eché a la basura porque estaba muy cochina pero todo el mundo sabe que yo amo a la Beauty Blender no hay mucho que hablar de ella funciona súper bien aunque ahora se consiguen opciones mucho más económicas que esta así que tengo otra más que voy a utilizar pero tanto así como que la volveré a comprar no creo que esté dispuesta a volver a gastarme 20 dólares en esta esponjita cuando hay otras opciones que funcionan igual de bien esta base que ven aquí es la Perfection Lumiere de Chanel este tono era perfecto me iba exactamente así tal cual al tono de mi piel esta tiene SPF de 10 el mío el tono era el 30 beige y esta base aunque se ve como que estuviera llena realmente tiene muy muy poquito y yo la dejé de utilizar porque tiene un olor a orine yo no les voy a mentir o sea no sé qué le pasó a esto si es que le pegó la luz del sol o qué fue lo que le pasó pero estas bases suelen ser un poco perfumadas y algo pasó con el perfume de esta base y literalmente huele a orine y chao base de Chanel me encantaba la Perfection Lumiere el tono era perfecto para mí pero no estoy dispuesta a huir a orine otra base que tengo aquí es la BB Cream de Dior la Dior Skin Nude es mi BB Cream favorita me fascina esta BB Cream mi tono es el 002 y esta base era perfecta funcionaba muy bien te deja un look de la piel perfecta tiene protección solar me encanta esta BB Cream nunca me cansaré de decirlo es como la segunda que compro la amo si la volveré a comprar me fascina y por fin se acabó este polvo que ven aquí este es el Rice Powder de Palladio es un polvo suelto y este es en el tono natural en verdad es un polvo muy bueno y es muy económico se los recomiendo porque si están buscando un polvo suelto este es una excelente opción lo único malo es que esto es súper desastroso lo abres y automáticamente el polvo sale volando pero esa es la naturaleza de los polvos sueltos además de eso era bello no refleja la luz se ve hermoso en fotografías funciona de las mil maravillas tengo este producto que vende Revlon este es el Revlon Photo Ready esto estaba en mi Project Pan y este era el bronzer el Bronze & Chic era como un sentimiento encontrado que se estaba acabando o sea estaba feliz pero a la vez estaba triste porque este producto lo descontinuaron y ya no lo venden pero era bello funcionaba muy bien y ya no se consigue pero era bueno mientras duró este polvo que ven aquí es de Liyo Eli Liyo Eli es una marca coreana y este es el Be My Skin Powder Packed este es un polvo para el control de los aceites en el rostro y este polvo quizás nunca lo vieron en mi canal porque siempre vivía en mi cartera entonces a mí como que se me olvida que estaba ahí lo amaba lo utilizaba todo el tiempo además de que el packaging es una belleza traía su espejito traía su esponjita aquí y pues venía como con un protector y lo que le pasó a este polvo es que mi hijo lo sacó de la cartera y lo tiró al piso y aunque ya tenía muy poco como que se despegó el mismo compacto que aquí pues estaba la goma se despegó y se rompió mil millones de pedazos y ese fue el final del polvo de Liyo Eli era bueno sin embargo no era de mis favoritos nada más me gustaba para retocarme y quitarme como que la grasa de la piel pero me encantaba el empaque era demasiado lindo demasiado así como princesa de Disney y por último en productos de belleza tengo este spray fijador de Clarins este es el Fix Makeup es una bruma fijador de maquillaje y es buenísimo esta es la presentación anterior ya esto no existe en esta presentación ahora viene como en uno redondito y este producto en verdad era muy bueno yo creo que era tan bueno que yo me quería bañar en esta cosa así que se los recomiendo se consigue en Panamá y sella muy muy bien el maquillaje de Clarins me encantabas además de eso el spray ay mire salió un poquito ajá el spray era excelente era un spray que vaporizaba realmente cubría bien y no era como que escupía la cara era un súper buen spray fijador esos fueron mis últimos productos terminados de maquillaje pues hubieron bastante en esta edición he usado bastantes cosas y sigo utilizando bastantes cosas porque así como entran productos nuevos tienen que salir así que espero que les haya gustado este video que le den manitos arriba si les gustan este tipo de videos de productos terminados y recuerden que viene la tercera y última edición de estos videos que es la de donde hablo de mis productos de cuidado del cabello y de cuidado corporal así que espero que les guste que se queden aquí que se suscriban para ver la próxima edición y nos vemos en el próximo bye